¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un nuevo video aquí en BrodeBG, en el que el día de hoy estoy acompañado una vez más de Folky. ¿Cómo estás, Folky? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Trek to Yummy Yummy. ¡Qué rica lesita! Así como ya pudieron ver y como dijo Folky, vamos a jugar Trek to Yummy en su versión disponible actualmente en el Xbox Game Pass. Como pueden ver, incluso así de... ¡Mira! Ya, ya te dieron una chipmine. Una chipmine por jugar. Trek to Yummy Yummy un lanzamiento muy reciente a principios de este mes de mayo, si no mal recuerdo salió el 5, que es el mismo cumpleaños, el día del cumpleaños de Asher. Y pues disponible en varias plataformas, sin embargo, al estar disponible en Xbox Game Pass, pues obvio, no ha sido hacer ojitos, obvio lo queríamos de pretexto y fue así como regresamos a jugar desde Xbox, pero también está en PlayStation y, si no mal recuerdo, PC. Así que no se diga más, vamos a continuar un poquito con la aventura para mostrarles de qué va. ¿De qué va? ¿Y por qué vale la pena que jueguen Trek to Yummy? Uno de los juegaxos más perros de lo que va del año. Ahí, este... publicado por Devolver Digital y desarrollado, me decías, Folky, hace un ratito. Por Flying... Wild Hog, ¿no? Wild Hog, ajá. Efectivamente. Flying Wild Hog, ajá. Y ahorita, estoy aquí porque va a ayudar un poquito con lo técnico porque mando... Así es, pues miren muchachos, obviamente como ustedes están viendo, pues es un juego bastante inspirado en las películas ahí de Kurosawa. Si no ubican a Kurosawa, pues es este cineasta japonés, el cual hacía películas de época. Y gracias a Kurosawa, pues casi, casi les puedo decir que existe Star Wars. Porque... Prácticamente, ¿verdad? Porque George Lucas de ahí agarró toda la inspiración para crear a los Jedi, por decirlo así. Entonces, este... Estaba viendo que está inspirado mucho, pues es una de sus películas más, este... Más famosas que es, este... Seven Samurais, o Los Siete Samurais. Es una película... Yo la intenté ver, pero dura 3 horas 24 minutos y es mucho hablar. Entonces, es bastante pesadona. Tiene buena comedia. Y aquí vemos al protagonista, Hiroki, se llama. Sí. Que ahorita... Oh. Están atacando la de a 3. Que Hiroki, pues es ahí, es un padawan o es un, este, pupilo de... Samurái. O sea, creo que... Ahorita, este... Adro, pues anda buscando a su maestro. Sí, justo la historia empieza, como dijo Folky, ¿quiere adelantar? No, no quiero morir. Uy. En un día de entrenamiento de Hiroki. Ve nomás. Que está en su camino ninja, en su camino samurái. Y, pues, lamentablemente algo sucede. Qué maravilla, eh. La aldea es invadida por, este... Por, ¿cómo se dice? Por maleantes. Por bandidos. Bandidos. Hasta ahorita. Aquí vamos a grabar, ahorita les vamos explicando más. Y es así como Hiroki, pues, interrumpe su entrenamiento porque a su sensei se lo llevan a los chingadazos. Y algo, ya sabes, ¿no? Algo no se siente bien. Y dice Hiroki, ¿sabes qué? No voy a obedecer que me dijera que me quedara aquí. Voy a ir a tratar de ayudar. Voy a ver qué puedo hacer con ellos. Y es así donde empezamos ahorita la aventura de Hiroki. Que, pues, ve. O sea, realmente el pueblito, la parte donde nosotros estábamos, estaba todavía segura porque aquí se volvió... Uy, güey. Un enfrentamiento cabrón contra estos bandidos. Se van a dar cuenta de los bandos. Ok, voy con ellos. Sí, son, o sea, son... Mira, me gustan mucho esos detalles. Realmente que tiene el grano y el ruido del filme que tenían esas películas en aquellos tiempos y ahorita se vio ahí. ¿Viste que apareció al borde izquierdo? Por ejemplo, es un indicador, aparece de que no me deja retroceder. Ah, ok. Eso está chido. Eso ahí como el lenguaje visual, ¿no? Ajá, ándale. Son estos elementos de, como si el filme estuviera maltratado, por decirlo así. Y lo que me gusta mucho también, Folky, que pueden ver ustedes ahorita en pantalla, es que, si bien cada vez que pasas un área hace como un setting, me gusta que se sienta neta como setting de la película. Sí. O sea, como la cámara fija en ese entonces, que pues estos dolly, pues no existían los dollys como tan, y todo era poner una cámara estática y grabar frente a ella. Eso también le ayuda, obviamente tiene muchísima profundidad de campo, blur. Ah, mira, desde ahí podía ver. Ah, pudiste haberlos matado. O sea, tiene como varias maneras de, ¿no? Sí, como varios métodos ahí, dependiendo del camino. Por lo menos aquí, este, también tiene muy poquita exploración. Yo podría decir que es más espacios abiertos que un mundo abierto como tal. Sí, así. No, nada, tienen que atracar rápido. Estos santuarios aquí, muy a lo japonés, muy a lo, si ustedes están jugando cosas como Ghostwire Tokyo, Ghost of Tsushima. Que grabas, ¿no? Todo eso, pues sirven para reponer salud y guardar, exactamente, para grabar la aventura. Allá abajo a la izquierda pueden ver mi barra de vida, que son, cada cuadrito es un golpe que puedo resistir. Ah, sí, falle. Y la línea de abajo es tu estamina. La resiste, exactamente. La estamina, porque obviamente al cubrirte, pues gastas. Puedes hacer parry. Este güey está más violento. Buena, buena. Sí, puedes parrear exactamente. Obviamente no puedes tampoco aguantar tantos golpes. Todo depende de la barra que tienes ahí de estamina. Puedes que encuentres, ah, mira, te estoy diciendo que puedes que encuentres rutas. Está muy chido el setting que tenga este, como decía, esta profundidad de campo, estos planos. Siempre tenemos como algo que está enfrente de nosotros en primer plano, que da como un blur, le da la profundidad. Está súper chido, güey. Cómo dirigieron la foto. Todo, todo, justo como dices, que se sienta como la película y que puedas participar en lo que está sucediendo. Me gusta mucho la... Sí, como escenarios, mira, hay como esa persona ahí llorando. Y aparte, de repente se siente maquetita y luego de repente se siente muy real, güey. Ándale. Está muy chido, cómo se siente, güey. Sí, justo porque sí hay cosas... Ah, ya entendí, para que... Ah, ya. Es que atrancaron la puerta, entonces hay que pelear con eso acá atrás. ¡Oh! Mami, te piquieron la panza, güey. Vamos con el otro. ¡Para arriba! ¡Oh! Uy, güey está. Tuve que jugar a resistir un golpe. Y también se ve, obviamente, inspirado en las películas, pues también se siente como... Está maravilla. Como la actuación de los... Cada que matas a un güey, cómo sobreactúa cuando cae. Que eso está muy chido. Muy, muy... Ándale, muy fiel a ese tipo de actuaciones, a esos setting de esa época. Como dice Paul Kiesty, de repente... Es que está raro el feeling aquí. No se siente como maquetita en algunas partes, ¿sí? Ahí, mira, otra vez. El primer plano donde se ve el árbol, este... Blureado, o sea... Aquí, obviamente, vemos el pasto. Como esta pradera. Ándale, que todo va por planos exactamente. Ahí veo algo en estos santuarios. Como el Paralaxe allá al fondo del cabrón. Pensé que era... Oh, no mames, ya te... Aguas. Uno por uno, uno por uno, son montoneros. Pinches. Pues es un niño contra señores, güey. Órale, y aún así nos la pelan. Es como un cementerio. Ya. Ah, el Paralaxe también es muy bonito. Sí, metió muchísimo daño ese. No, hay por ahí un... Ah, mira, ahí está. Es que estoy descubriendo cosas. Ah, no, coleccionables. O sea, también hay coleccionables. Ah, este me dio mejora de resistencia. Mejora, ok. Así como ya pudieron ver ahorita, mientras vamos descubriendo a Folk y yo, claramente un poquito de exploración te da cierta ventaja, te da cierta visión, porque tampoco es como te digo que te dejen suelto en un mundote abierto, pero vean, yo pude haberme ido por este camino y seguir la historia, pero pues esa... Fuimos compensados con un poquito de resistencia. Caballito, güey. Oh, aquí se ve que se agarraron chingón, eh. No, señor, yo soy bueno. Campesino. Otra cosa que decirle que también es un juego totalmente occidental, pero se involucraron nuevamente japoneses ahí en historia y en música y obviamente en el doblaje que pues es también... Es parte de... Porque también se escucha es muy, este... Como sobreactuado, muy como de este cine de samuráis. Muy de samuráis. ¿Qué años serían, Folk y como 30? Sí, no, no. ¿Veintes? Mil novecientos veintes, veintes, treintas es este cine, güey. No, pues sí, ahí estaba todo el... Mira, este ya fue un salto a una cinemática ya más trabajada. Este es el maestro de Hirochi. Se está rifando ahí en la entrada de la aldea. Oh, no, este güey se ve que sí es del Den Ring. Porque trae armadura chida de samuro. Y trae tatuaje de yakuza también. Kageru. Sí, este es el malo. Oh, no. Katana. También lo que estaba viendo es que... Ah, está bueno, Folky. Oh. Estaba viendo que Yomi en la mitología chintoísta, mitología japonesa, es la isla de la muerte. Ah, ok. Y el TREK TUYOMI, ¿cómo se traduce por aquí tenemos? Es como viaje, ¿no? Sí, es como un viaje a la isla, ¿no? Sí, según yo, sí. Oye, qué chido se ve este setting de Jack's Creed. Esto es Star Wars. Esto es Mustafar. Ahí está, güey. Que también hay que recalgar cada que como que haces el timing del parry, como que se hace este slow motion. Ándale, para que te dé la... o incluso te puedes... Le molé la nariz, güey. Sí, le molé la nariz. O te puedes aventar hacia atrás para cuidarte, entonces. Ah, y de Sanjuro es el... el sensei. Está muy de honor, ¿eh? Ah, sí. Está todo tapado. A veces está chido su brazo. No, o sea, Juro... Y... se ve que ahí fue el traje. Ah, mira, sí ganó. No mames, se quedó todo sin nariz, güey. Pobrecito. Ah, sí ganó el maestro, el sensei. Sí ganó el Sanjuro. Aunque seguro va a estar muy en el mundo porque sí, claro. Sensei. No, el camino del héroe en todo su esplendor. Ándale. A ver, si jugar un Sifu, también lo entenderán. Ah, también empieza con maestro y pupilo, ¿eh? Sí, maestro y pupilo, que siempre es como el camino a este tipo de corte de héroes. Y... Aiko, güey. Y... No. Ah, que es la hija, güey. Oye, pero el sensei logró defender a toda la lea prácticamente, ¿eh? Ya dije, hasta el mero final, pero pues... Oh, no. Ya murió, güey. Honor. La lanza estaba chida, ojalá me dejen usar la lanza. A la mano, sí. Sí, se ve que va a estar chido pelear con lanza. Y, no, ahí algo se rompió dentro de lo otro. No, ya lo está corcamiendo la venganza. ¿Qué va a ayudar? Ahí está, mira. Time lapse. Ya está grande, güey. Giró aquí. Ah, qué bonito. Se ven esos paisajes. Ya sé, güey. Trek to Yomi Yomi. Ella está ahí meditando, ahí está, mira. Trek to Yomi. Dos. Ah, no. No, salgan a hacer una. Tal vez está muy bueno, sale el dos. Despiadado, sin compasión. Ah, pues Imaiko también, ya. Ah, ya creció. Serán llantos pareja. Tal vez sí, eh. Mira Sekiro. Hay su manbón ahí. Estos andan de manbón. El único que les falla es a todos los demás. Se ven muy bien. Las expresiones faciales están media raras. Sí, no tienen como que mucho trabajo. Así cercanas se ven extraños. El juego, by the way, está hecho en Unreal 4. Ok, es Unreal Engine 4. Ajá, Unreal Engine 4. Y como les decía también, obviamente es un juego totalmente occidental. Solo utilizaron actores de doblaje japoneses. Ah. Y la música sí está involucrada también personas que utilizan instrumentos tradicionales japoneses. Que es este, el chamisen, el taiko drum, o el tambor taiko, que son los tambores japoneses. El taiko no tatsuyen. Por eso se llama así, porque es el taiko. Los tamborcitos. Sí, pues con razón lograron que se sintiera tan, pues tan japonés, ¿no? Tan masiático todo. Más el toque, claramente, de estas películas ya clásicas. Oh, no. Y ya hay bronca, ya hay bronca. Kame Kawamura. Otra, que le digan los demonios, nos persiguieron. Ok, ahí entonces se quedó también ahí como la... Sí, pues es como la patrona de la aldea, ¿no? De toda la aldea. Porque había como un jefe que era el Sanjiro, murió y se quedó ella a cargo. Preparé las defensas. Oye, no, pues sí, fui muy bélicos. Y declaramos que obviamente en la cultura japonesa pues eran, sí, eran unos güeyes muy, muy violentos. Eran muchos de clanes, de... De hecho, estaba en la era Edo de Japón y eran mucho de... O sea, había muchas guerras dentro del país. Se peleaban por clanes y había guerras entre ellos. Se conoce que sí, hubo muchas matanzas. Bien bélicos. Sí, eran súper bélicos. De hecho, por eso se llama el Imperio del Sol porque también, aparte, conquistaron parte de Asia, conquistaron China, conquistaron Corea, porque sí, eran como muy, este, pues sí, bélicos. Unos culeros. Ajá. Nos queda menos tiempo del que teníamos. Estaba el, ¿cómo se llama el famoso este Samurai que hasta juego con Pokémon tiene, el... ¿Cuál fue que hizo? Mayu. Mayu. Oh, a ver, ya. Es un Samurai popular. Son fuerte el nombre. Ahorita que venga tierra que nos diga. Uh. Este fue como el más, la historia. Si no han visto, si no conocen, les gusta mucho de Samuráis, la historia, la cultura, hay un documental muy bueno en Netflix que habla sobre los Samuráis y habla mucho de este, este que me quiero acordar, güey, se me fue ahorita el nombre. Hay un juego spin-off de Pokémon que tiene el nombre de ese Samurai, güey. ¿Ese Samuro? Ok. A ver, déjame agarrar los chingados por aquí. Oh, no. El ataque vuelto, ahorita está chido. Órale, güey. Ahora sí los aguanté. Límite de Shuriken aumentado. Ándale. Te voy a llegar a Kamikawa Mura. Oh, me gusta cómo se ve mi... Esto está súper cine. Esas tomas, güey, están perdísimas, güey. De ese Paralax está súper chido, güey. Nobunaga. Ah, ya. Nobunaga es de los, este, es de los Samuráis más, este, más populares japoneses. Tiene una historia bastante interesante en la cual, este, traicionó. Bueno, no traicionó, como era muy, muy bélico y muy rebelde, su familia no lo quería tanto. Entonces, él dijo, ah, pues a la verga la familia y empezó con su imperio él solo. Empezó a traicionar a güeyes de su familia. Obviamente, güeyes lejanos, la familia como nuclear como que... La mantuvo, al medio la mantuvo. Obviamente, creo que su papá estaba en contra y al final sí lo mató, pero es como el Samurái más popular japonés y te rascó la espalda. No me alcanzaba, no me alcanzaba. A ver, ahorita aquí nos vamos chidos. Está bien chido, güey, qué chingón se ves. A ver. Parry, parry. Ahí está. Lo bueno es que te esperan los de atrás, ¿eh? Güey. ¡Oh! El honor, el honor. Por el honor, por aquí. Órale, güey. Tengo shuriken, esos de Naruto están chidos. Ándale. Órale, güey. Cominación aturdora. Ya te dieron un nuevo movimiento XXY. Ok. Que también hay, bueno, así como se juzgaron también Ghost of Tsushima que están como las, las, este, las posturas que son diferentes estilos de pelea y diferentes estilos de ataque. Tienes que brincar ahí, ¿no? Ahí está. Ahí merece para grabar. Están estilos como los de Star Wars. Ándale, sí, también, sí, pues las posturas que es como según con el guerrero que te enfrentas es un güey muy pesado. Como tenga la guardia es como vas a atacar, se supone. Ok, con RB. Le podemos hacer, si están aturdidos, les podemos hacer un ataque final. Así como va en Finish. o Shurikens obtenidos. Ah, vergas. No mames. Pelea de siluetas, güey. Qué caro se ve eso, güey. Y aparte se ve, o sea, obviamente hay animación hecha, pero también se ve que utilizaron mucho en Capture. Porque unas se ven muy reales, güey. Oh, no, se está rascando la espalda, güey. Me volteé. Ya, termina lo, RB. Uf, no mames. Sangre. Qué bueno. Que si recuerdan, o sea, ese estilo de, así de que se saliera la sangre muy cabrón, todo surgió por un accidente, de hecho, si checaron la reseña de Gustav Tsushima, este, fue por un accidente en el mecanismo de donde salía la sangre, iba a salir poquita sangre, cuando hay como una tipo de ejecución de un cuello. y este, y ajá, y la manguera esa, pues sacó mucha presión, güey, y al director le, o sea, a Kurosawa le pareció increíble cómo salía la sangre así de tan exagerada, que desde ahí salió, o sea, fue por un accidente. Y se quedó foré, güey. Que quedaba, ya después ya el anime también lo utilizó, güey, entonces, ya queda, queda como algo que salió de un accidente, Ay, ya tus tíos como tarantinos nunca más lo dejaron. Todo Kill Bill. La sangre a presión, sí, güey. Como por ahí, por el tronco, Krak? Sí, es por acá. Uf, qué chido se ve, güey. Oh, no, te aquí muy antes. Órale, eso es como esos, este, órale, güey. Esos bandidos de Río Frío en la pelan. Órale, esos haces de luz se ven perdísimos. Ah, qué chido es todo esto. Ahí están unos, ahí están unos. Oh, no, tiraron el puente. Perros del mal, güey. Esos peinados por los que mueres, güey. Órale, señor, la verga. Esos son, se puede ose ir, güey. Ah, vas a tener que rodear, güey. Hasta llegar a lo siguiente, ok. Son neles mineros. Oh, qué perra se ve estas tomas. Ya sé. Esos paisajitos. Sí, eso sí, sí, es una película completa. Ándale. Planeta. A ver, vamos, 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 vamos a ti. Gran movimiento de cámara ahí. Ahí está, me voy a grabar. Esos, también esos setups se ven como medio maquetescos, güey. Está también bien chido. Oh, no. Ah, te aventaron ahí. Sí, me aventó como dinamita, no sé qué fue. A ver, ahorita subimos a darle su madre. Esto me va a tirarles esto. Órale, babosos. Muy bien, bien aplicada ahí. Qué bueno que exploramos tantito, a ver, vamos a ver. Creo que ese de ahí, ¿ese es un malo? Ah, no, como un minero, ¿no? No sé si puedes como soltarlo. creo que lo podemos ayudar. Ah, mira. Ahora estás a salvo. Bendito seas, joven Kiroki. trasladó a unos personas a Kami Kawamura. Kami Kawamura. Que lo único que se ve ahí es que Kami es de los dios. Ajá, Kami es de los dios. No chira. Oh, ese don ahí se le mueve su patita. A ver, vamos para acá. Ahí sí está bien maquetoso esto, pero... Sí, no, es que como tú te fuiste por la escalera, era el otro, o sea, hay como varios ramificaciones, y según por donde te vayas, puedes, te puede ayudar al, ajá, a... Tener acciones distintas. Sí. A ver, Uff. Estas minas me traban. A ver, vamos para... A ver, para acá primero. No te caigas tú. Camila, ya brilla algo. Amigo de Yomi. Ah, tienes que aventar el palo borracho, ¿verdad? Ahí está. Sí, es un palo borracho. A ver, es esto. No, coleccionable. Y quién sabe que sean, de seguro es algo ahí, es en el menú. Seguro debe ser ahí un, este, pues referencias supongo culturales. Ándale. Vamos, 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 vamos. Este ya está arriba ya. Son distintos caminos relativamente pequeños. Este se ve muy perro. Este se ve súper chido, güey. Creo que tiene mucha, mucha foto. Cada este stage está como muy bien cuidado para que se vea siempre, en todo momento se vea muy bien. Ah, la lluvia se ve súper chida, güey. Qué tanta tensión al detalle le metieron, eh. Resistencia aumentada. Es mi vida. A ver, el yami yami. Ok, vamos a empezar con este hilo y otro. Tal vez sí. Oh, no. Oh, piquetes de panza. Si nos dimos unos palillazos ahí, güey. Y ya se cayó, güey. Izquierda, güey. Siempre de izquierda. Vamos a ver. A ver qué hay, Hugo, ve cómo gotean ahí. Sí, que hay algo chido. A ver, qué hay límite de munición alcanzado. Ahí, rézale, rézale. Son los changuitos. Eso no era coleccionable. ¿O se podría ir hacia acá? No. El changuito mudo, el sordo y el ciego. Y el ciego, eh. Oh, cómo está con un cuarejo. O sea, que quiero ver chingazos en puente. Grande, por algo te pusieron ahí. Eh, un Samuro grande, güey. Encuentro de Samuro. Qué perro sus trajes. Esos sombreros de paja. Ni en broma. Órale, señor. Puro parry, puro parry. Órale, señor. No, me volteé. Oh, ya. Está, termina lo. Ah, te equivoqué de botón chingón. Tiene un nuevo, o te de nuevo. Falta las toniamos. No, mal, esos, esos katanasasasos. Ya te muere un katanazo No, yo creo que va a doler El dolor horrible que te va a dar un rato Sí, güey Oh, no, ahí los llaman prisioneros Takamikawa Mura Oye, ¿y entonces Yomi existe? Yomi, te digo que es un O sea, según la La mitología Shintoísta, Yomi es la Isla de la muerte, ¿atrás sabía algo? Sí, es lo que veo que ven yo aquí Es un coleccionable Ah, es munición ¿Ya grabaste ahí? ¿Sí, verdad? No, qué bueno que me recordó Sí, porque ya cuando grabo se cierra Qué perro se ven estos paisajes Sí, güey Déjala Ahí, derrate Órale, güey Órale, güey Una navajeada Órale, cabrón No, señor Órale, güey Señor violento Sí, man Ven, cae, Shidu Ay, no, ya mataste a 50, güey Eso fue rápido Ya sé, güey No pensé que ya habíamos peleado con tantos A ver, güey Aguas a vosotros Órale, güey Un samurai Gracias a los kami Uf, me traba que digan Es eso, gracias a Dios Ándale A esta carga Enfrentamiento en puente Uf Ah, verga, güey Hay gente Hay gente cayendo en el agua, güey Te llevo un muertito, güey Güey, qué buena foto esa, güey O sea, todo el tiempo Te están dando fotos chingonas, güey Cada escenario es una foto ahí Con la barca esa Creo que me encanta que sea Una cámara fija Ajá Y aparte, obviamente, tenemos el El aspect ratio Este ¿Qué sigue? De 16, 9, 32, 9 No, bueno Con las barras abajo y arriba Las barras negras Órale, cabrón Un aspecto más de cine Estuvo súper chida esa pelea ahí Desde esa visión Salva a los habitantes Ok No, aquí también les ha ido terrible Se ve que ¿No puede ser para arriba? Así Hay que a unos culinísimos Son demonios Sí, pues sí Resistencia Denme vida Ahí en el Ajá, sí, ahí, ahí, ahí Ah, no, es munición de seguro Sí Bueno, aquí ya al menos Agarramos más resistencia Ajá Ahí vamos a ver adelante Qué perro se ve esto Esos planos Están súper chidos Salva, salva Oh No mames Piquete de panza Casi me mata este güey Vaya, sí señora Corran Forastero Forastero Mantener y Atacar con mis Con la carrera El enemigo Tambaleando Sí Ok Sí, es como llegar De chingadazo De chingadazo De chingadazo Saca las Anuas Las Las panocas Las panocas Ahí brilla, ahí brilla Ah, para que vente esta madre Puede pasar Pasa el cubo La cubeta, la cubeta Señora, para que no se Enciende Sí, porquito, güey Pobre cerdito A ver Ahí yo creo que te vas Puedes meter a la casa Ah, qué perra es esto Oh Parry, parry Órale, güey Ah, con todo de raster Qué buen chingadazo Órale, a ver Órale, güey Órale Órale Órale, güey Fallaste tus dos primeros De chingo Siento que se está jugando Una película Ahí está al fondo Vamos, vamos Trek to Yomi El amigo de Trek Star Trek to Yomi Ahí al fondo Bueno A ver Pues Pues ya Ahí está, sí A ver ¿Vas a como otra Realificación? Ándale Pareciera, ¿no? Como otro camino Ándale a la casa Pero a ver Ahorita voy al fondo Légale a ese güey Pícale a las nalgas Ah, bueno No es de Samurai Picar nal Bueno Agarrar desprevenidos De la espalda Órale, güey No hay nada más Pues no, creo que no hay nada Ese güey Nomás andaba ahí Bien sobres Quiero más Uf, salud Ya me dieron un golpe Más Ya me dieron un golpe Ahí está Creo que aquí se acabó Entonces Sí, son como espacios Donde puedes encontrar Nuevos secretos Mejoras Y ya después Te vas otra vez A lo chido Acá donde siguen Los chingados Desclaración ahí Fue enfrente Andar de aquí A otro Otra vez Cámara, señor Enfrentamiento a un puente Véngase Órale, güey Uy Vente Atácame Así ya se la sabe Órale, güey Órale Nomás Se cayó hasta la agüita Le diste un cachetadón Con katana Estoy muriendo Tranquilo, señor Ahorita lo salvamos Sí, se está muriendo Más bien uno de los tirados, ¿no? Eh, creo que por ahí Un tirado estaba ahí Sufriendo Ah, mira, citas Como estos ¿Para dónde crees? Ah, mira, no Atrás creo que había camino En las barcas A ver, te le doy para allá Ey, night Ten Oye, ya esto Es un pinche mariachi, güey Ya son los Suchiha ¡Oh! Sí parece mariachi Ay, son Órale, güey Oh mames, señor Ah, tiene mucha resistencia Sí, güey Órale, güey Pero, o sea, como que andar explorando Intenté detener Pero, ah Oh, hiroki Órale, hiroki Ten cuidado Gracias, amigo ¿Qué es? Resistencia aumentada Deme más vida, señor La resistencia La puedo resolver ¿Esta fue la que entré? Sí Ah, sí, tienes razón Sí, creo que el camino Es ahí por donde están Las barcas Ándale, güey Ándale, pelea en Lanchitas de Órale, güey Órale, ahí se va ¡Oh! La rostra, unido No mames, Julio A ver, vamos a intentar Te manche, tío A llegar a otro momento Épico Y nos vamos A ver Vamos, vamos, vamos Mati Perdone, perdone La pasada Órale, güey Venga, ese señor A ver Vale Toma, ese señor Lo había esquivado Y me dio las dos Fileteadas de mi vida ¡Oh! ¡Oh, no! Órale, güey Uy, ya me andaba cansando Ah, sí, ya vi Vamos, vamos, vamos Este va para grabar El altar Voy corriendo hasta atrás En el puentecito Qué bonitos puentes Sí Uf Vaya No puede ser que Estas mismas aldeas Ahora son las que Inventaron a Pikachu Y Mario Que alguien me explique ¡Oh, no! ¡Oh! Te picó las nalgas Dos veces, güey Qué chingacho No me dejó voltearme El perro Para pelear, eh ¿Dónde quedó el honor? No, son bandidos Estos les vale Estos les vale, eh ¡Ey! ¡Oh, no! Órale, güey ¡Borale, pues! Estos de en medio Siempre están bien difíciles De cubrirse Listo ¡Oh, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Güey! ¡Ay! Lluvia había en Japón también Esas con, este... Tifones ¡Ándale! Lluvia de tifón Sí, güey Que son así de fuertes ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Rebanado a la verga! ¡Eh! Aquí yo todavía estoy seguro Coleccionable de furia O mejor tus ataques O habilidades ¡Ah! A ver ¿Cuáles sí, sí? ¡Uf! ¡Ah, verga! Es otro camino hacia acá Pareciera que sí ¿Ese gran amigo? Ese señorcito ¡Ándale! ¡Oh! ¿Dónde estoy? Ay, yo quiero vivir ahí Bueno, no Porque qué miedo Que todo el tiempo Estaban agarrando a chingadasos ¿Soy yo o que algo brillo aquí? ¡Ah, ya, viejo! No, porque creo que es un shuriken No, sí, shuriken Ajá ¿Sí, verdad? Sí ¡Eh! ¡Hola, señor! Ah, no, esos son aldeanos Son buenos Se fueron a los tejados Dicen a ver Vamos a hacer A ver si es cierto Suerte, suerte, suerte Ahí sube, sube, pelayo Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me iba peleando ahí arriba En la palapa, güey Ahí el chica dice Sí, es una palapita Sí, van de ser de qué ¿De bambú? Bueno, no, quién sabe Ya, pinches ¡Manchis! Me comí mucho daño ¡Oh! Aparte de atrás Que sí vengan bandidos Más este ¡Oh! Sin armaduras chidas Y ese tipo de mames Sí, pues también son Bueno, muchos deben O unos son bandidos Y otros sí parecen running Porque sí traen como Su sombrero de paja Hay que recordar Que los running Son samuráis Sin amo Perdieron a su amo O decidieron retirarse Del buen camino ¿Verdad? Del samurái ¿Del samuro? Porque todos los samurái Tenían dueño O sea, no eran Libres de hacer Lo que ellos quisieran Eran como los policías En aquel entonces ¡Órale, güey! Estos güeyes son como Más pesados Tienen más resistencia Son rancheros Son mariachis ¡Oh! El mariachi samurai Hay un cómic Que ese se llama Mariachi samurai ¡Órale, güey! Ya no lo he podido asesinar Con el ataque final Sí, como que tienes que Stunearlos, ¿no? Sí, al parecer A ver A ver, cuevita Creo que sí, ¿eh? Cuevita Cuevita Está buen plano Buena foto A ver, entre dos chanclas O feces Hay un santuario El santuario El zorrito Ah, no, mira Que guardamos ahí cosas Como el perro cool ¡Salud! ¡Eh! Ya nos dieron otro golpe Ese que es Kunai No, no, shurikens Ah, bueno, shuriken Bueno, para el El kunai con cadena No, kunai explosivo Decían en Naruto Usumaki Naruto A ver, órale Hijos de la chingada Órale, güey ¡Oh! Órale, güey Ah, era con G, con G, con G El de correr Y filetarlos Órale, güey Esos pinches mariachis, güey Es que pinche mariachis Es el que está empezando Oh, no Oh, no, tienes dos golpes Un golpe No, mamé muchísimo daño Mamé mucho daño Vamos de nuevo Aplícale Avéntale Avéntale Ah, se me olvidó Avéntale El churiken Eh, el kunai con cadena Ese se me olvidó El kunai con cadena Era Yu-Gi-Oh, ¿verdad? Ah, bueno, ¿qué? Ese es Yu-Gi-Oh Saludos a Yu-Gi Órale, güey Piquete de nalgas Ya no traes Ya no traes Ah, la verdad Qué bono Pico todo de panza, güey Ese de medio Siempre cuesta Que el de arriba Es más fácil Parrearlo Ah, se cayó Ahí en la cascadita Órale, güey Vente Vente, mariachi Órale, pues Órale, güey Fuuuck Abajo? A ver, güey Ya no vi Brilla Regresa, regresa Estarán ahí, dice Ahí, ahí Ahí en la torre de la derecha Ahí brilló algo, güey Ah, era un shuriken Bo, shuriken Que pida Piques nalgas O panza Eh, pa' picar Nalgas Ándale Uff Ya llegamos a Conoja Ah, güey Con lanza, ¿ves? Sí, güey Ese está más a muro, eh Zadatame Alfredo Zadatame A ver, pues Hay que te va a echar ahí La técnica de la bicicleta, eh Tata de bicicleta Ey Nomás Me los ejecutaron Y culeros, güey Minches, gachos, güey Hiroki dice Tú eres malo Muy malo Yo te voy a matar Serán los siguientes Cámara, pues, a ver Anchanos este jefe Para Para irnos chido Órale Que prestes mi vida Insalvables Ah, pues, para saltármelo Ahí, güey Se va a pegar por abajo Ya te avisaron Sí, sí Puro parry Oh my No, señor Ah, mira Ese sí es jefe grande, güey Sí tiene ahí Su barra de energía grande Uy, va a ser Vueltita chida De esas de El blind Oh Pues ni tan Cabrón está, eh Más bien es para Parrear Perga Parrearle mucho Sí, pare mucho Ésta Órale, güey Órale Ah, verga Ya, maroma Ah, ahora te voy a echar ahí a los secuaces, güey Órale, vente, güey El de atrás El de atrás Esa vuelta Oh, vueltete Oh No lo volteaba Éxale las nalgas Tomáme, si se quitó armadura ese don Sí, ya lo mató Órale, güey Soy cabrón Tomáme, si me detallé un medio Limpiado de espada, güey Siempre me ha mamado Como Ese, ese Como huipean ahí La La Katana Oh, me muero Soy Un maleante Muriendo Mis maestros Y Nomás Ya llegaron, güey Se chingó tu aldea Bien dijo la Ico Ajá Estamos indefensos sin ese güey No No voy a llegar Seguro va a haber tragedia ahorita llegando Seguro, güey Oye, Streck, tu yummy yummy Qué rica lechita, está chido, eh Así está bueno Bueno Gran set-up Y Güey Ah, no, es flashback, es flashback Seguro ahí viene algo, güey Me pertenece a Yomi, la aldea Yomi, Yomi Ojalá no haya muerto Toda mi familia Si no Sabes que es japonés, güey Siempre tienes que ver una tragedia Para que el héroe Se alimente de venganza, güey Totalmente, sí A ver ahorita con qué sorpresa Nos sale llegando Oigan, pero jueguen Trick to Yomi La neta Ya está Gran sorpresa En PlayStation 5 Está en PC Play 4 obviamente Y pues en ecosistemas Xbox Lo chido Como en este caso Que les dijimos que estamos jugando nosotros Es que está con Xbox Game Pass Entonces si tienen el servicio Nomás descarguen Y empiezan a darle Ahí una probadita A este juegazo Publicado por Devolver Digital Que ya saben Devolver Digital Igual A calidad Ajá Y por Flying Wild No, pues ya le quemaron No, man Te dije, güey Te dije Llegó a la tragedia Si no hay tragedia No hay héroe, güey No, man ¿Crees que haya muerto Iko? No, esperemos que no Esperemos que Y nomás Que violencia Pero pues sí Así eran Eran los maestros Pero también Ser unos Sanguinarios Sí, güey Eran unos sanguinarios Oh, no A ver, vamos Vamos a ver Cómo está la La aldea Encontra Iko Oh, my God Mi hogar ¿Dónde estaban los samuráis? No Toda la aldea Nos distrajeron Qué buena foto, güey Vamos a correr Tiro, 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 tiro Uff, está subida Esta pintera Eh, algo, algo Coleccionable Corre No, por favor Ah, los bandidos Siguen navajeando banda, güey Así se hueita de tria Y arco también Cámara, pues Véngase Sí Ya, güey Lo recibiste con tu cara En su katana, güey Le diste una cachetada, güey Puse mi cara Frente a su katana Qué bonitas están estas maquetitas Que se aventaron de todo el sitio La grabamos La grabamos Esperamos salud No, mames Pobre gente, güey Se quedó sin casa Y mega destruyeron la aldea Ándale Te adelantaste, yo creo que muy rápido Sí Preparó la animación, güey Ay, antes todo era de madera Súper incendiable Todo, güey Espérate, mamón Cuidado, cuidado No, es que sí es a Zamuro Trae casco de Zamuro Chido, güey Cuidado A ver, señor A ver, señor Parry, parry Temin Está El otro No, y esos sí se ven más a muros, eh Porque no se ven tan bandidos Tienen otros cascos y otros armaduras Tienen otras sombreras también distintas Ahí hay algo, ahí algo Me pilla un edamame, un edamame Ahí hay el pollito, el pollito, el pollito Es como un pollito ¿Aquí puedo entrar? No No, no puedo Allá Ahí están más Hola, señor Está chido que tenga la sombra Órale, güey Cáele, cáele A pinche pelón Yo, pelón, chas Órale, güey De una rebanada Oh, se ve que morir así Era horrible Ah Oh, my God Ah, pude girar Lo acabo de descubrir Nomás, solo pensé que me pude ser para atrás Ey, güey Rodaste a su katana, güey Te hizo brocheta, güey Vente, pues Órale, güey Órale, jampo Hazle una rajada tipo Zagat en el pecho Ándale Tipo Luffy Ándale Oh Así se te trae armadura Órale, güey Ahí te quedas Oh, qué bonito se ve esta Los haces esos de luz Se ven bien chidos Sube, sube, sube Sube, pelayo Sube, pelayo Ah, mi pierna Que alguien me ayude Dice un bandudo Vamos a mover ¿Dónde está el bandido ese, pues? Corta de la pierna ¿Dónde puedo pasar? Cártela de bandido Ay, güey La de la Bárbara también Ajá ¿Cómo va la de la Bárbara? Ay, te traparé Bandido Mi corazón Y No te lo juro Pagarás por mi amor Ya, ya Machetealo Machetealo Es un bandido ahí atorado, güey Ah, la vera Pinche perro Estabas ahí abajo Oh No, no, no Parry Sí, me mame No, mames Está picando la panza Ya, ya Chingate ese, güey Me ha pasado la pierna Mantener para Ah, no Ay, pinches perros No, rogáis por ella No, pues ahora quédate Quemadito, güey Pelapelas Ahí te ves No, no, no Pícale, pícale Ya, ya te he visto Te digo que se queme Ay, que se quede Y Oh, mira Con esta está chida Para irnos No, mames Qué buena Qué buena foto Tienes como que Machetear la flecha, ¿no? Derecha la flecha No podrás salvarte ahora No, mames No, mames De un flechazo Corriste hacia su flecha, güey Así que derecha la flecha, güey Estuvo bien perro Cómo la recibí Ah Ponte verga ahí Ponte Ya, machete ese, güey Cállese Ah, no lo puedes machetear, güey No, no Puedes machetear Pero hay que se muera la verga Ah, necesitas hablar con él, güey Sí, chido Yo me voy a ir a dejarlo Ahí, ahí Quédese chamuscado, güey A ver aquí Ahí ponte chingón Espada, señor No, no, mames No, mames Ya, güey Ya estoy lleno de agujeros, güey Ya no sé No, mames Ya cuántas flechas traías, güey Flechas y arco Mira ya Ataque largo Alcance A ver, póntelo Ah, mira ya Si me mamé Hace picarle a las nalgas Órale, güey No, mames Qué teatral muerte, güey Se estuvo muy Eh, ya Lo logramos Bandita Pues fue en Trek to Yomi Este fue un vistazo A lo que les espera En el juego Una Es que una sorpresosa La neta Yo encantado Gracias, Folky, por acompañarnos Muy bonito Muy bonito Para todos los fans De la cultura japonesa O del cine Es un must, muchachos Jueguen Trek to Yomi Sí, también gracias a Tierra Que nos acompañó un ratito Ahí A la distancia Jueguenlo Eh, una maravilla Gran sorpresa Oh, mira ahí Las, no, mames Pobres bandidos, güey Por culeros Cómo no Vamos agarrando aquí Las flechas Pero pues recuerden Ahí cualquier Eh, comentario Déjenlo aquí Nosotros encantados De resolver dudas Relacionadas con Trek to Yomi Y yo feliz De haberlo jugado aquí Con mis amigos Para ustedes Con esta pelea Ya No la quiero regar No quiero morir Órale, güey En la cara No mames Le hiciste un nuevo ojo, güey Ah, tss Ya nos vamos Como ahí Estimado Micro Jueguen Trek to Yomi Bandita Saludos a Nobunaga Nos ve Nos ve Si no está viendo Desde el más allá Den like Suscríbanse Al canal Yo soy Adro Y por supuesto Vamos al caballito ¿Cómo se suena ¿Cómo se suena En japonés? ¿Tienes? Fon Adiós Fonarado 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 Fonarado